Música Desde hace mucho tiempo lo damos con distintos compañeros y compañeros planteamos la necesidad de recuperar este tipo de experiencias y homenajearlas traerlas a hoy, actualizarlas, analizarlas y homenajearlas porque han sido verdaderamente momentos de mucho aprendizaje de la clase obrera eso es una memoria histórica que debe ser difundida no para copiar, porque el contexto histórico es absolutamente diferente pero sí podemos sacar muchas enseñanzas de cómo organizarnos para efectivamente hacer esta construcción del poder obrero que nos permita redireccionar muchas de las cuestiones que todavía hoy cuesta muchísimo redireccionar entre ellas, por ejemplo, poder tener una ley que sea una ley que realmente respete los intereses de los trabajadores una ley de salud laboral y riesgo de trabajo que realmente esté pensada para proteger a los trabajadores y no como la que todavía tenemos que no está pensada para proteger a los trabajadores sino fundamentalmente para que hagan negocios de las artes y proteger todavía los intereses de las grandes empresas del afillero a Tarza Martín Mastinú, el tanito Aldo Ramírez, la Fabiana Hugo Rivas, Huguito Ernesto Valverde, el gallego Dalmacio Mesa Carlos Álvarez Lirio Garay, el guerrillero Mauricio Villalba Alejandro Zonini, el colita Compañero Toledo y el gorila Camaño, presente Pensar que entre lo de la Tarza y lo de su eterraño o lo de miya constitución no hay unido entendido Es pensar que lo nuestro efectivamente como tienen las clases dominantes es un presente continuo Yo creo que en ello está lo que tenemos que hacer es que se vea y para que ese hilo con los toques de la lucha se pueda ver es necesario descorrer la cabeza del olvido que no es un olvido casual es el olvido que nos impone en las clases dominantes porque si no fuese así esto sería parte de la currícula de las historias que nuestros alumnos tendrían que reconocer en la escuela primaria o en la escuela secundaria Quiero agradecerles a los compañeros de CETERA a la CTA Quisiera también en este momento tener un reconocimiento a la memoria es cierto que los compañeros nos han acompañado hace un largo tiempo en nuestras soledades contando hablando de lo que fue la experiencia de los astilleros que primero fue a Starza Martín a Cadenasi y a los astilleros chicos de la zona norte quiero hacer un reconocimiento a dos grandes compañeros a uno que me permitió entrar en el comienzo en el comienzo de la CTA a contarle a los compañeros que se iban acercando a la zona norte de la forma de la CTA a Mario Borja y también quiero mencionar al compañero que guardó en su memoria que hoy es posible que muchos de ustedes que han viajado de muchos lados la experiencia del trabajo que se hizo en la Starza después pasaron los ojos astilleros es el compañero Luis Belén ¡Gracias!